hola amigos y amigas es Yolanda del canal AllCrossChannel en este vídeo les voy a mostrar cómo trabajar este corazón no lo vamos a trabajar hilera por hilera pero más bien es un tutorial de cómo trabajar esta técnica que se llama corner to corner, esquina a esquina usando un gráfico así que aquí en este papel puse el dibujo y también en mi blog AllCrossChannel.com tengo el gráfico si lo quieren ver para seguir el tutorial aquí lo que vamos a aprender a trabajar es a la esquina a esquina comenzando de una esquina aquí creciendo y aumentando de los del al lado derecho y izquierdo hasta tener lo máximo de la altura y del ancho entonces después de eso vamos a comenzar las disminuciones o sea que primero empezamos con los aumentos en el lado derecho ya llegando a la otra esquina entonces empezamos con los las disminuciones así que este vídeo les va a enseñar cómo se trabaja este esquina a esquina también tengo un curso completo de cómo trabajar los gráficos que así les va a enseñar más bien más en detalle cómo se hacen los gráficos en el tejido así que aquí ojalá que les guste este vídeo y vamos a aprender cómo hacer esta técnica de esquina a esquina así que vamos a por favor suscríbase de un me gusta y vamos a empezar la fiesta ok entonces aquí para empezar vamos a usar yo voy a usar dos colores el color rojo y este color blanco voy a separar mi mi estambre en dos dos bolas de blanco porque vamos a necesitar hacer el rojo en medio y en los lados entonces va a ser el blanco entonces aquí este gráfico cada cuadrito va a significar una sección o un bloquecito de puntos entonces aquí comienza en el primero en la izquierda aquí en esta esquina y vamos a subir para hacer las hileras que cada hilera hasta aquí los primeras nueve hileras todos van a ser en blanco no va a haber cambio de color y luego después llegando a la hilera 10 entonces comenzamos a cambiar color entonces aquí yo puse estas mis dos pelotitas de estambre blanco para poder así trabajar y sin tener que cortar el estambre mucho no se puede jalar el estambre a través del trabajo así que comenzamos aquí en esta esquina vamos a subir entonces a la segunda hilera y luego de la hilera allí subimos a la segunda y luego tercera cuarta y así vamos a trabajar para arriba y para abajo ok y este gráfico aquí les voy a enseñar cómo este lado que está subiendo hasta aquí esta punta es los aumentos entonces la otra lado aquí donde va a comenzar de 15 a 29 son las disminuciones así que aquí vamos a empezar para los aumentos voy a hacer con mi estambre blanco una lujita regular y para cada hilera que va a subir vamos a hacer nuestras 6 cadenitas solo en estos lados estamos aumentando el tamaño lo alto y lo ancho del trabajo entonces aquí voy a empezar con mis 6 cadenitas 1 2 3 4 5 y 6 entonces aquí voy a empezar a hacer puntos altos empezando en la cuarta cadena del gancho esta lujita en el gancho no cuenta como cadena así que va como contar hasta el número 4 si uno dos tres cuatro aquí voy a empezar mis puntos altos y voy a hacer 3 porque me restan tres cadenitas así que voy a dar la salada dentro de esta cuarta cadena y aquí voy a tener tres lupitas en el gancho calo por las primeras dos las tres lupitas incluye el que está en el gancho y luego las segundas dos. Eso ya completa el punto alto o vareta, como nos los llaman. Entonces aquí me quedan dos cadenitas más y voy a hacer mis dos puntos altos en estas dos cadenitas. Entonces estos cuatro puntos que acabo de hacer, esto significa representado en el gráfico por un cuadrito. Así que cada cuadrito va a tener sus tres cadenas para subir y luego aquí tres puntos altos. Eso es todo, o sea que significa como un punto, un cuadrito. Tres cadenitas y tres puntos altos. En cada cuadrito va a tener eso, aunque sea de diferentes colores. Ahora para subir, voy a subir con mis seis cadenitas otra vez, porque voy a empezar la segunda hilera y estoy haciendo más alto y ancho el trabajo. Así que aquí voy a hacer mis seis cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Ok? Aquí voy a trabajar lo mismo que hice al principio, o sea que tres puntos altos en cada cadenita, empezando en la cuarta cadena del gancho. Así que voy a tener mis tres cadenitas y mis tres puntos altos para el segundo cuadrito. Así es lo que va a hacer en cada cuadrito, son tres cadenitas y tres puntos altos. Ahora aquí, yo me gusta primero terminar el primer cuadrito de cada nueva hilera antes de voltear el trabajo, porque así puedo ver en dónde están las cadenitas. Si lo volteo antes ya no se ven y se batalla más. Entonces aquí cuando ya termine, voy a subir, voy a voltear el trabajo que está en la parte de abajo, lo subo para arriba para tener así el espacio de las tres cadenitas para arriba y a la izquierda. Entonces aquí para unir el cuadrito, el último cuadrito, hago un punto deslizado en el espacio de las tres cadenitas. Y así ya uní la primera hilera a la segunda hilera. Parece que nomás son dos cuadritos, pero recuerda que están trabajando esquina en esquina. Ahora para los siguientes cuadritos ya nomás vamos a subir con tres cadenitas. Aquí no hace aumento porque todavía es la segunda hilera. Entonces aquí otra vez mis tres puntos altos para terminar mi segundo cuadrito del gráfico. Entonces aquí se mira como una de un corazoncito. No sé si se pueda ver muy bien aquí. Lo voy a poner en mi mano para que lo puedan ver. Aquí es el cuadro uno, la hilera una y esta es la segunda hilera. O sea aquí representado por este cuadrito y estos dos. Y aquí voy a comenzar otra vez a trabajar siguiendo aumentando porque estoy subiendo y haciendo más grande, más alto y más ancho el trabajo. Entonces aquí otra vez voy a trabajar mis seis cadenitas para subir a la tercera hilera. Así va a repetir lo que estoy haciendo aquí en la hilera tres hasta tener nueve hileras. Así que uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Otra vez voy a hacer mis puntos, mi cuadrito antes de voltear mi trabajo en la cuarta cadenita de la orilla. Voy a hacer mi primer punto alto y siguiendo por dos puntos altos más. Y aquí pueden ver que las previas hileras están todas apuntando para abajo y aquí es cuando las voy a voltear para arriba para poder juntar mi trabajo en el espacio de las tres cadenitas. Así que ahora todo está para arriba y el espacio de tres cadenitas está al lado izquierdo y para el lado para arriba. Así que está así como subiendo como una D. Una gente lo voltea y hace el cuadrito primero, pero a mí se me hace más difícil porque no puedo ver la cadenita. Ahora aquí otra vez, como no es disminución, pero es aumento, es el siguiente cuadrito, sube con sus tres cadenitas y luego termina sus tres puntos altos. Y así es como vamos a continuar hasta tener las nueve hileras. Ahora aquí para unir mi cuadrito otra vez lo uno con un punto deslizado en el espacio de tres cadenitas. Si sus espacios están para abajo es que no está en la dirección correcta. Ahora sí, otra vez, sus tres cadenitas y sus tres puntos altos y con esto va a terminar la tercera hilera. Esto va a repetir hasta tener sus nueve hileras. Si puede contar al lado de derecha a izquierda puede ver que son tres hileras, uno, dos o tres, o para arriba también puede ver que son tres hileras. Así va a seguir cuando si está trabajando una cobija así regular, sigue haciendo sus aumentos hasta que llegue a lo ancho y lo alto que quiera. Después de eso comienzan las disminuciones. Así que aquí quiero que trabaje sus nueve hileras recordando que primero para cada nueve hilera comienza con sus seis cadenitas, hace sus tres puntos altos comenzando en la cuarta cadena de las seis cadenitas y luego ya voltea su trabajo, une con el espacio de tres cadenitas y sigue haciendo sus tres cadenitas y así sigue haciendo cada cuadrito. Cada cuadrito representa esos cuatro puntos de tres cadenas y tres puntos altos. El tutorial continúa en el video dos, ahí los veo.